Guerrero le dio la bienvenida a 5.000 tianguistas la noche de este lunes. Con música, un espectáculo de pirotecnia y una muestra gastronómica, Acapulco dio un cóctel para iniciar con el pie derecho el Tianguis Turístico 2017. Turoperadores, agentes de viajes, empresarios y prensa nacional e internacional se dieron cita en un jardín de la zona diamante de la ciudad para disfrutar de una noche al estilo Acapulco. Nos da mucho gusto que estén ustedes aquí. Y gracias por estar en Guerrero, por estar en Acapulco. Nos vemos pronto. Que viva el turismo del mundo. Hoy estamos en una fiesta ya en el Tianguis que está rompiendo récords en temas de países visitantes. Estamos con visitantes más de 7.000 y por lo tanto seguro que vamos a tener una de las Tianguis memorables aquí en el puerto de Acapulco. Bienvenidos todos y que este Tianguis nos deje una muestra muy importante para continuar trabajando en beneficio del turismo en México. Primero, el mariachi del Divo amenizó la noche para después recordar el glamour que caracterizó Acapulco con tres desfiles de modas de diseñadores de alta costura. El grupo musical Los Five fue el encargado de acompañar a la belleza femenina. Y con su voz recordaron por qué Acapulco es una marca agendada en la memoria del turismo. La vida sabe mejor Aca, aca, aca Bailamos en cielo Aca, aca Espírate en el corazón Aca, aca, aca 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 Bailame esa noche Vamos a morir Posteriormente, Los Ángeles Azules hicieron bailar con su cumbia a los cientos de visitantes nacionales y extranjeros. A la par, disfrutaron de platillos típicos de la gastronomía guerrense como el pozole, el elopozole, el pescado a la talla y los mariscos al estilo acapulqueño. Es una playa tan bonita, de verdad, el clima ha estado precioso, todo ha estado muy bonito. Está increíble, estamos encantadas, la verdad, sorprendidísimas, pero en todos los sentidos, no solo en la fiesta, sino el destino, cómo nos ha tratado la gente, la verdad es un destinazo de México, de tradición y bueno, estamos felices de estar aquí. Como en una noche de diversión, Acapulco cerró el primer día de actividades del evento turístico más importante del país. Con imágenes de Adrián González, Israel Riccardi. Noticieros Televisa.